A ver, mira, mira cómo está con la cañón, primo A ver... No, no está en eso Vamos por la muñeca carne ¡A la madre! Tiene una pinche metralleta ahí Ya la maté ¿Y si agarro la torreta, primo? No, me van a matar, me van a matar ¡Ah, chinga su madre! Voy a agarrar la pinche metralleta, primo ¡SU PUTA MADRE! ¡JARенняos! ¡JAREN! ¡Está chetado esa mierda, güey! ¡Oh la mierda! ¡Oh la mierda! ¡Oh la mierda! ¡Me reviento! Pero es que no sé si Carmen está en la torreta No mames No mames, Ser No mames, primo, primo PINCHETE Mira al asaltante Buena, buena ¡Ajá, chate culero! ¡Hola, virgo! ¡Hola, virgo! ¿No tiene unas pinches granadas o algo así? No tengo dinamita, tengo dinamita Pero es que no quiero montar a la Carmen No quiero montarla, quiero capturarla porque nos dan más dinero Ah, ¿la Carmen es una mujer o es una...? ¡Es una mujer! ¡Es Carmen! ¡Viva muerta, wey! ¡Viva muerta la verga! ¡Viva muerta, pues viva! ¿Me cubres? Espera, espera, es que no tengo posición ¡Hola, virgo! Exploté a un culero ahí A ver dónde está, wey Voy a chingar estos, primo ¡Hola, primo! ¿Te mataron? No mames, sí, wey Pinche carne me tiene en la boya, wey No la vi, wey, a Che no la había visto ¡Está en la torreta, primo! ¡Hola, mierdo! ¡Primo, primo! ¿Dónde estás? ¡Está aquí escondido! A ver, ¿qué deja de disparar? ¡No, mames! ¡Te ha matado Carmen a monte! ¡Te ha matado Carmen, primo! ¡Te ha matado Carmen, primo! ¡Te ha matado de amor! No le puedes disparar, wey ¡Está blindada! Sí la puedo matar, pero... ¡Hola, virgo! ¡Casi me mata! Esta vez está muy difícil Pinche Carmen... ¡Que se te perdió la cadenita, o qué? Sí, sí, sí ¡Hola, primo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegó Carmen! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¿Dónde está? ¡Aquí la tengo! Verga, yo estoy enfrente de ella, cabrón No mames No mames, Fer, no mames Primo Dinamita No tengo A ver, voy a dejarme a dar las explosivas A ver qué puedo ¡Hola! Ma... Pues sí, qué pendejo Me estoy... Me estoy escondiendo detrás de una tienda de tela No mames, qué pendejo Creo que Carmen no está en la torreta ¡Ah! O ya se bajó ¿Hay otra torreta? ¡Hay otra torreta! Espérame, espérame, espérame Es que estoy matando a un wey de otra torreta Ya, ya, la maté, la maté, la maté, la maté Primo, Carmen está escapando ¿Eh? ¡Carmen está escapando! Espérame, espérame Espérame, espérame Que no escape, que no escape Primo, la tengo, la tengo, la tengo Con tu permiso, primo, la voy a amarrar Ahí está No, llévatela Llévatela, Carmen Carmen de Andrés No, 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 no Vale, euros Nos llevamos a la Carmen Güey, qué bueno que salió corriendo, fe, porque no mames Si, no manches Es que, primo, este, rompiste la carreta La rompiste y se bajó Muy buena esa que hiciste Golpear fugitivo Golpealo, golpealo Golpeala a la Carmen Pégale a la Carmen Pégale a la Carmen ¡CHinga tu madre! ¡CHinga tu madre! Te dijo, güey Ahí viene, ahí viene un güey corriendo Muerto Tu casa Yo no me puedo pegar otra vez No, pero ya está bien, no queda No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ya, güey ¿Cuánto te dieron? Oh, no, me parece ¡78! Está bien Vamos a pescar, ¿o? ¿Qué hacemos? Dale Vamos a pescar como nunca he ido No sé dónde es Me imagino que es en un río O no sé Vamos acá O guanila se llama La caña ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué pasa si meto el caballo al agua? Nada 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 ¿Nada de que nada o nada? Nada de que nada Nada de que nada Me asustaste a los peces ¿Cómo? Me asustaste a los peces, ahí se vio Ah, perdón, perdón Nada de que nada A ver, mira, mira cómo está con el cañón, primo A ver No, no está en esto Jajaja Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mira, aquí dice comer, coger ¿Qué? ¿Coger? ¿Dónde? A ver, comer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pasto ¿Estoy poniendo el cebo? En realidad común ¡Oh! ¡Ahí se vio la lombriz, primo! ¡Me estoy vacareando, wey! ¿Qué? ¡Me estoy vacareando, cabrón! ¿Qué? ¡Me estoy vacareando, cabrón! ¡Me vacareé! No vi ¿Qué? ¿Qué me está alumbrando? ¡No mames! ¡Órale! A ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Me voy a vacarear, primo Me voy a vacarear, primo Me voy a vacarear, primo ¡Esta lo tengo! ¡Ah! ¡Pues cómo pesco! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya le entendí! O sea, cuando se está moviendo no tengo que jalar, tengo que controlar ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿vale? A ver, ¿vale? A ver, última Ya con esta, ya voy a pescar un pez ¡Ahí te voy a pescar un pez, wey! ¡No! Ahí que Ryan Ya esta prima Controlo ¿Controlo? Jalo-Jalo-Jalo-Jalo-Jalo-Jalo-Jalo-Jalo-Jalo-Jalo ¿Lo controlo? Lo controlo ¿Lo controlo? lo controlo, lo controlo. Jalo, 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 jalo. ¡Ahí viene el primo! ¡Primo! ¡Primo! ¡Pesqué! ¡Sí! ¿Lo ves? ¿Me lo ves en la mano? Sí, sí, sí. Acuérdalo. Se llama mojarra de 878 gramos, también llamado brema o nariz de cobre. Este asaitoso y arenoso pez se suele comer frito. ¡Uy! El queso es una buena carnada que hace que muerdan más. ¿Lo regreso al agua o me lo guardo? No, pues guárdalo. Guárdalo, huevo. Es muy oscuro, ¿sí? Vale, creo. A ver, otra. Porque... lo decía, mal estado, huevo. No sé qué más lo acabo de decir. Ah, pues a lo mejor sí. No sé. Controlar, 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 controlar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Huevo! El mismo pinche pez. No, esta es más pequeña. De acuerdo. A ver, creo que si puedo atrapar un animal. Ah, pues sí con la revolver y con la linterna. Güey, qué bien hecho hasta este juego. También le puedes poner... ¡Oh, la madre brinco un pez! También le puedes poner una linterna de caballo. Una lámpara. ¡Uh, le di un pinche pájaro, güey! ¿En serio? Sí, güey, le di un pinche... ¡Tengo, tengo otro pez! ¿Dónde está? Despellejar. ¡Un pato, güey! Me chingé un pato. Un pinche pato. No mames. Ahí está, güey, ya me lo despellejé. Tengo otro pez. ¡Oh, esta es diferente! No mames, güey. ¡Una perca! Me la guardo. Lomo de pato. Carne de caza. Brasa animal. Listo. No mames. ¿Vamos a cazar o qué? No. Tengo un arco. ¡Ah! ¿Vamos a cazar al legendario o qué? ¡Jajaja! Tengo un arco. 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 ¡Gracias!